¿Sí? ¿Dónde es mi? Primero regalo, doctora, como pasa, saben que no me gusta hablar. Y esto lo estamos murando, así que se te carga. Cristian, amigo misterioso, hablás en profundo, cálida sonrisa. Quizás tu campo es un refugio de hermanos de ser caros. Tu casa de la milonga, regreso de alegría, de amigos y de tantos. Noche de sueños, quizás esperanza del amor perdido. Aquello que la tienes que no entendía y nada te brindaba. ¿Qué importan tus secretos, misterios y pasados? Si fuiste señor, caballero de la noche, gran amigo. Chamuyo respetuoso, romántico y galante. Calencioso, tus pausas, silencio y despasado. Bancabas tus tristezas bailando en trotado. La noche estaba triste, las minas ocho estaban. Y sale tremendada la música y suena. Queremos recordarte y dar este homenaje. Sabemos que con Dios, tu paz ya encontraste. Guiñándonos en nombre y sonriente, estás presente. Cristian, presente, por favor. Gracias. 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 Gracias.